Buenas a señores, momento histórico para la ciudad de Piura, se desvela la placa de Cotacorros. La Municipalidad Provincial de Piura inauguró el nuevo Centro de Promoción e Información Turística de Piura, donde los visitantes podrán informarse acerca de todos los lugares emblemáticos y la gran oferta turística que tiene nuestra región. La oportunidad a todos los visitantes nacionales, sociales, a los ciudadanos que damos, que necesitan informarse y conocer acerca de todos los lugares emblemáticos que tiene nuestra región y de la gran oferta turística que concede también. El flamante ambiente acondicionado en el primer piso del edificio municipal promociona el trabajo de los artesanos, ceramistas y expertos en filigrana, así como el de las tejedoras del Bajo Piura. La oficina estará bajo la dirección de la Jefatura de Turismo, a cargo de Marleni Malara. La atención será de lunes a viernes de 7 y 30 am a 6 pm, y los sábados y domingos de 9 de la mañana a la 1 de la tarde. Para una mejor atención se acondicionó un centro de cómputo para hacer más fácil la información.